Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todas aquellas personas, a todos aquellos hermanos que puedan ver mi directa. Buenas, buenas mis amores. Buenas. ¿Cómo están? Bendiciones a todos, bendiciones a todos los que van llegando. Buenas, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis hermanos de Cuba? Sé que esa pregunta está de más, porque sé cómo están, sé cómo están, sé cómo se sienten, sé cómo está mi pueblo. Aquí estoy, sin pelos en la lengua, porque cada día, cada día vemos más el sufrimiento de nuestro pueblo, cada día vemos más el clamor de nuestro pueblo. Y puesto a dedo, y toda su camarilla, de espalda, de espalda, porque no les importa. O sea, puesto a dedo, yo te voy a decir a ti, esto es dedicado para ti y a todos los lamagotas tuyo. ¿Cómo es posible que tú sigas apretando cada día más al pueblo? Tú no tienes la noción de lo que realmente vive el pueblo cubano. Tú no puedes sentir lo que realmente siente el pueblo cubano. Cada día hay personas más que mueren, cada día hay personas con más lamento. Cada día mi pueblo se deteriora más. ¿Qué tú piensas, puesto a dedo? Hola, Iván, ¿qué tú piensas, puesto a dedo? Que el pueblo de Cuba vive como tú y como ustedes viven. El pueblo de Cuba no vive como ustedes viven, en lujos, con abundancia, no puesto a dedo. El pueblo de Cuba vive en miseria, con carencia, con necesidades, con sufrimiento, con estrés. Así es como vive mi pueblo. Está bueno ya de tanto espejismo, está bueno ya de estar diciendo que si el pueblo, que si allí todo está bien, allí todo está mal. Bien está para ustedes, que están acabando, que son unas sanguigüelas, que están acabando con nuestro pueblo. La realidad se dice, la realidad se expresa, la realidad hay que hablarla, hay que decirla. No seas tan mentiroso y estar diciendo que si en Cuba no hay asesinato, que si en Cuba no hay asalto, que si en Cuba no hay, no hay. En Cuba sí hay asesinato, en Cuba sí hay asalto. En Cuba las personas se mueren por hambre, en Cuba las personas se mueren por falta de medicamento. Las condiciones de las personas en Cuba, en un centro de hospital, son las más denigrantes. En las escuelas los niños pasan hambre, no tienen una buena alimentación. ¿Verdad? El cubano cada día más se está matando. El cubano tiene que hacer colas, colas sin fin para poder adquirir, aunque sea un producto para poder llevarse a la boca. Productos que por culpa de ustedes mismos están escaseados. Para el pueblo, para el pueblo, porque la escasez para el pueblo. ¿Qué quieren decir ustedes? ¿Que en Cuba hay de todo? Eso es mentira. Eso es mentira. Sí, ustedes viven la vida como reyes. Así, como ustedes viven la vida, pues tu adeo y toda su camarilla. Así cualquiera ve el mundo de color. Pero mi pueblo lo ve, ¿tú sabes cómo? Negro. Ni tan siquiera un pespunte blanco. Negro lo está viendo. Abres la red y lo único que ves es llanto, clamentación, desgracia. Y a eso es lo que ha llevado ustedes. Con esa prepotencia, con esa dictadura tan férrea y tan asesina que tienen sobre un pueblo inocente. Eso es lo que son ustedes. Unos asesines. Yo no sé cómo ustedes pueden pararse en el mundo y estar pregonando y estar hablando su discurso. Y no le da pena, no le da vergüenza, no le da nada. Mientras un pueblo está muriendo, está sufriendo. Mientras un pueblo se vuelve loco, se desespera. ¿Por qué tú no dejas que el pueblo hable? Porque el pueblo, el verdadero pueblo, no los selectos. Los selectos no. Los selectos no tienen cabida dentro de la sociedad realmente cubana. Los selectos son personas que se dejan manipular. Que al final de cuentas tienen la misma hambre, la misma necesidad. Pero por caerle bien, por caerle en gracia, porque no le pongan una raya más para el tigre, se vuelven eco de ustedes. ¿Por qué tú le vendes al mundo esas falsas y más? Esas falsas, esas falsas que tienen sobre el pueblo cubano. Ten los pantalones puestos a dedos. Ten los pantalones. Que como hombre, tú no vales. Como hombre, tú no tienes bien puesto lo que es la palabra. Hombre, tú no la tienes puesta. Tú no la tienes puesta. Y yo no entiendo cómo hay personas en el mundo entero que se dedican a escuchar las mentiras de un fascista como tú, de un narcisista como tú, que está acabando con un pueblo. Las personas en Cuba, el lema de las personas en Cuba es no puedo más. ¿Tú sabes qué significa no poder más? Es no dar más. Es no dar más. Así está mi pueblo. Que no da más. Que ya no sabe dónde va a sacarte. Ya no sabe qué va a inventar. Ya no sabe qué va a suceder el día de mañana. Porque el mañana para el cubano no existe. No existe. Son vidas, son sueños, son lágrimas, son todos. Todos se lo han robado. Las ganas de vivir, la esperanza. Todos se lo han robado. Esa dictadura. Esa dictadura. Y sí, es real. En Cuba hay de todo, pero no es para el pueblo cubano. Para el pueblo cubano no hay nada. Claro, por eso, por supuesto, ellos se paran a decir ahí que en Cuba todo está lindo, que todo es mentira, que las quejas son mentiras. Hay que tener la cara bien dura, puesto a dedo. Para tú decir eso, cuando tú sabes perfectamente en qué lugares se encuentra hoy por hoy el cubano de a pie. El cubano de a pie, el que tiene que meterse una cola inmensa para comprar un paquete de pollo hiper mega carísimo. Porque ni tan siquiera, fíjate que no ha sido ni capaz de decir, voy a bajar los precios. No, cada día es aumenta y aprieta y aprieta y aprieta. Quitas todos los productos de los necesarios. ¿Y qué es lo que haces? ¿Y qué es lo que haces? Lo metes en el mercado negro para ver a cuándo, hasta dónde, el pueblo es capaz de venderlo. Pero, fíjate, las cosas que ustedes como dictadores hacen, un buen presidente se preocupa por su pueblo, porque ese pueblo se alimente, porque su pueblo esté feliz. Y no, es todo lo contrario, es llevar al pueblo contra la tabla, es llevar al pueblo contra la desesperación. Eso es lo que tú haces puesto a dedo. ¿Qué han construido? ¿Qué han construido ustedes? Ustedes, ustedes han contribuido a que nuestro pueblo, a que nuestro pueblo tenga más sufrimiento. Ustedes no han contribuido nada, ustedes no han contribuido nada. Ustedes lo único que han hecho es destruir, ya solamente no es destruir al país, es solamente, es que están destruyendo a la población. Hay muchas formas de matar y muchas formas de morir, puesto a dedo, puesto a dedo. Pero tú sabes lo que te pasa a ti, que tú eres un hombre que no tienes principio, que no tienes valor, que no tienes ética, que no tienes nada, no tienes humanismo, no tienes nada. Eres una marioneta que bailas al compás de los hilos que te mueven los tuyos, esos que están allá arriba, que son los verdaderos dictadores. La semilla que se sembró desde el año 1959 en nuestra patria. Viste, puesto a dedo, por eso sí, algún día tú la vas a pagar, muchachos, tú la vas a pagar todo, todo, ese llanto, ese sufrimiento. La vas a pagar, la vas a pagar, puesto a dedo. Tú y todos los tuyos. Nuestro pueblo muere, nuestro pueblo sufre. ¿Qué daño le ha hecho al pueblo? ¿Qué daño ha hecho al pueblo? El pueblo no ha hecho nada. El pueblo no ha hecho nada. El pueblo lo único que ha hecho es aguantar y bajar la cabeza. ¿Por qué le tiene tanta roña al pueblo? ¿Por qué? Sé hombre y digno. Sé hombre y exprésate. Sé hombre y di que tú detestas al pueblo junto con todos los tuyos que detestan a ese pueblo. Párate. Párate y dilo, ¿vale? Te reto que lo diga. Te reto que lo diga. Que a ustedes no les importa el pueblo. Tú sabes qué cosa es que las madres digan que no aguantan más. Tú sabes qué cosa es que los niños digan que no aguantan más. Tú sabes qué cosa es que los niños prefieran decir que se quieren ir del país a estar pensando en un futuro brillante y hermoso dentro de su mismo país. Pues te adeo, quítate la careta. Quítate la careta. Está bueno ya de estar vendiendo esa imagen por el mundo. Cuba es un estado fallido. Cuba es un estado fallido. Donde a los oportunistas gobernantes de ese país no les importa. Los presos mueren en las condiciones más infrumanas que hay. El pueblo muere en las condiciones más infrumanas que hay. Y hay de aquel que levante la voz. ¿Cómo se llama eso entonces si no es una dictadura? ¿Cómo tú lo catalogas puesto a dedo? Si las personas no pueden expresarse. Si las personas no pueden decir su sentir. Si las personas no pueden quejarse. Donde no hay una institución donde las personas pueden ir y formular una queja que realmente los respalde y los represente. Eso se llama dictadura. Donde no puede haber unas elecciones libres. Porque enseguida un grupo van y te amenazan. Bajo amenaza tienes un pueblo esclavizado. Puesto a dedo. Puesto a dedo. Es calma existe. Y te va a llegar la hora. Y te va a llegar la hora. No hay una felicidad en las redes del pueblo cubano. No hay algo que tú digas. De que coño que es bueno. Nada. Todo es desgracia. Entonces sale a Humberto. Humberta. Porque es Humberta. Porque es una bretera. Una descarada también. Ahí arrecostada. Con dos, tres policías. A estar desmintiendo lo que sale en las redes. ¿Tú sabes por qué lo tienes que hacer? Porque sabe que eso lo ve todo el mundo. ¿Viste? Y sales diciendo que es mentira. No, no es mentira. No es mentira. Es la pura realidad. Lo que está sucediendo hoy en Cuba. Asesinatos, desapariciones. Las mujeres las están matando. Y no te importa. No te importa. Cada día el índice de asesinato es mayor. Y no te importa. No le pones un pare. No le pones un freno. La delincuencia cada día es mayor. No te importa. No pones un pare. No pones un freno. No pones juicios ejemplarizantes. Para parar con eso. Pero te cuadra. Te conviene. Te conviene que la población esté en ese miedo. En ese temor. En esa zozobra. ¿Verdad? Ay, puesto a dedo. Puesto a dedo. Son tantas cosas que tenemos que decirte nosotros los cubanos. Los que estamos dentro y fuera de la isla. Puesto a dedo. Cuando me refiero a puesto a dedo. Me refiero a todos ellos. Ay. 64 años de angustia. 64 años de desunión. 64 años de división. No hay un momento de felicidad para mi pueblo. No hay un momento donde el pueblo pueda respirar y decir soy libre. No hay un momento donde el pueblo no tenga que poner de prioridad primero que va a hacer de comida. Mira, es demasiado puesto a dedo. Entonces, aquellas personas que alzan la voz, los tildas tú. De escoria. De gusanos. De vendepatria. Decir verdades no te hace ser eso. Si decir verdades te hace ser eso, ¿qué será decir mentira? ¿Qué será decir mentira puesto a dedo? ¿Qué? Vaya. Ustedes son de lo peor. Ustedes no quieren al pueblo. Ustedes no les importa el pueblo. Y tienen a todas esas manadas de la mebota. Repiniendo, golpeando, asesinando a un pueblo en defenso. Porque ni las lomas, hasta las lomas que están militarizadas. ¿Qué puesto a dedo? Déjate de abuso. ¿Tú sabes por qué ustedes están en el poder? Porque así, reprimiendo. Teniendo un pueblo así, en esa zozobra. Así pueden estar. Pero déjenle. Déjenle rienda suerte a la imaginación del cubano. A que no te atreves, ¿va? A que no te atreves. A que no te atreves. A que no te des los pantalones bien puestos y no te atreves. ¿Tú sabes por qué no te atreves? Porque sabe que el pueblo cubano entero no los quiere. Porque sabe que el pueblo cubano entero está en desacuerdo con ustedes. Porque sabe que el pueblo cubano entero quiere ya que se acabe el comunismo y que ustedes desaparezcan de la faz de la tierra. Puesto a dedo. Por eso. Revolución con represión. No. No he puesto a dedo. Revolución con represión, no. Es como tener un niño secuestrado. Por supuesto. Vas a tener miedo. Y eso es lo que has hecho tú, puesto a dedo. Tú, cuando hablo puesto a dedo, me refiero a todos ellos. Está bueno ya de que las madres lloren. Está bueno ya de que los niños lloren. Está bueno ya de que los padres lloren. Está bueno ya de que todo el mundo llora. Si la vida te las regala Dios, ¿por qué razón? ¿Por qué razón tienen que venir hombres que lo único que les importa es su poderío, es su dinastía acabar con un pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que aguantar que yo tenga que estar 12 horas sin luz? ¿Por qué? Porque yo tengo que aguantar que el pedacito de carne se me echa a perder porque a ti te da la gana. ¿Por qué yo tengo que permitir que con esfuerzo y sacrificio se me rompo un equipo y tú no me lo recompenses? ¿Por qué? Porque yo tengo que permitir que mi hijo o mi hija esté encerrado en una celda por el simple hecho de pedir libertad. Por el simple hecho de quejarse. En todos los países del mundo los ciudadanos se quejan cuando están en desacuerdo. Y el pueblo cubano está en desacuerdo, puesto a dedo. El pueblo cubano está en desacuerdo. El pueblo cubano ya no puede más. El pueblo cubano dice basta. Lo que pasa es que ustedes lo único que saben hacer es reprimir y matar y encarcelar. Eso es lo que hacen ustedes. Pero tengo un poco de valor, tengo un poco de dignidad. Y ve, ve a ver lo que realmente siente el pueblo. El pueblo no los quiere. Mentira. No sigas vendiendo más esas imágenes de que si el pueblo cubano, si ni los extranjeros quieren ir a Cuba. Porque ya saben la realidad. Están palpando la realidad. ¿Tú crees que el extranjero no sabe que en Cuba no hay comida y sin embargo, cuando van allí a los hoteles, las mesas están llenas de comida? ¿Tú crees que hay extranjeros que no le duele? Sí, hay extranjeros que le duele. ¿Tú crees que hay extranjeros que no sienten el dolor del pueblo cubano? ¿Tú crees que hay extranjeros que no están viendo cómo camina el cubano y la mirada perdida que tiene el cubano? ¿Sí? ¿Tú crees que no hay extranjeros que están viendo el deterioro de las habitaciones, de las casas del pueblo cubano? Sí, lo ven. Lo ven. Por eso, no vayan. Aboyen la economía cubana. O sea, al final no es para el pueblo. Al final no es para el pueblo. ¿Cuántos cubanos han emigrado de Cuba? ¿Cuántos cubanos no han emigrado de Cuba? Y ni la canasta básica sube. Al contrario, tres libras de arroz. ¿Qué es eso? Un muslo. O un mes. ¿Qué es eso? Niña, pero ¿en qué cabeza cabe que tú tengas que tener una sociedad así? ¿Hasta dónde es el juego y hasta dónde es el campo de experimentación que tú tienes que tener con el pueblo? Déjate de falta de respeto. Déjense de falta de respeto. No comparen más la vida del pueblo cubano con las de ustedes. Que las del pueblo cubano no se asemejan al nivel de vida que tienen ustedes. Ni se asemejan. Porque de entrada de ustedes no se les va la luz. De entrada ustedes no tienen que preocuparse por una alimentación cuando a Mariela Castro le llevan la comida en contenedores. Que ahí están las evidencias. Ustedes no se preocupan si a fulano le duele la barriga, le duele a ninguna de las familias porque ahí están los hospitales con camas limpias, lindas, baños impecables, unos médicos que dan la vida. Y el pueblo cubano no, el pueblo cubano no, no lo tiene. Las condiciones en esos hospitales son denigrantes. Que no haya un yeso para ponerle una fractura a una persona. Que no haya anestesia para una operación. Que no haya un hilo de suturación para una persona. Que no haya una inyección, una pastilla para aliviar los dolores. Pues tu adeo, esas son las verdaderas, la realidad con la que vive el pueblo. Que un salario no alcanza. Esa es la realidad del pueblo. No es la realidad de ustedes. No es la realidad del imperio donde viven ustedes. Bájate del palacio. Toca tierra. Toca ahí. Donde vive el pueblo cubano. Donde vive. Donde ustedes los tienen. Desgraciadamente en cueva. Pues tu adeo. Pues tu adeo. No es fácil. No es fácil. No es fácil tener a un pueblo así sufriendo. Para beneficio de otros hombres. No es fácil. En las redes tú nada más que ves. No puedo más SOS. Ayúdenme. Es duro. Es duro. Es duro. Es duro. Duele. Duele ver un niño con un plato en la mano vacía. Claro, Iván. Lo están haciendo intencional. Lo están haciendo intencional. Lo están haciendo intencional. Y es tan duro. Y es tan triste. Que quieran jugar así. ¿A qué tú quieres jugar? ¿A qué tú quieres jugar? Pues tu adeo. A demostrarle al mundo que hay otra Corea del Norte. Eso es lo que tú quieres demostrar. Pero fíjense. Los ciudadanos son tan descarados. Que viven de la remesa. Y lloran y suplican de la remesa de los familiares que ellos mismos han obligado que han tenido que irse de Cuba. Pero fíjense. Tienen a Miami inundado a Estados Unidos inundado de comunistas. Para su bienestar. Ay, Dios mío, mis cubanos. Mis cubanos. Si no se unen, mis amores. Si no se unen, mis amores. Vamos a estar 64 años más en lamento. Si no se unen. Es fácil, mis amores. No es fácil, mis amores. Lo que tiene que pasar el pueblo cubano. Con culpas de dictadores que no les importan. Salen ellos, marreros, el otro, el roto, riéndose del pueblo. Porque lo único que hace es reírse de nuestra gente. Ririéndose de los nuestros. Que si resistan, que si resistan. ¿Resistan de qué, niños? ¿Resisten de qué? Está bueno ya de resistencia. Que la resistencia ya es un límite. Los elementos fundamentales básicos, el pueblo ni los tiene. No tiene, no tiene alimentación, no tiene agua, no tiene luz, no tiene gas, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Así está el pueblo. No tiene. No tiene vida. No tiene nada. Ay, pues, todo. Ay, pues, todo. Tu imperio va a caer. Porque ese Dios que está ahí tiene que en algún momento escuchar, escuchar el llanto, escuchar el lamento. Escuchar el lanto, escuchar el lamento de todos los padres, de todas las madres, de todos los niños. Y tantas voces no pueden estar equivocadas. Tantas voces no pueden estar equivocadas. Puesto a dedo. Te molesta que te digan sin casa. Usted es el sin casa a las diez. Tú y todos. Tú y todos ustedes los dictadores. A las diez. A las diez. Los niños mueren. Tus niños no. Nuestro pueblo muere de hambre. Los de ustedes no. Son unos parásitos lo que son. Son unos parásitos, dictadores, parásitos. Que no hacen nada. Que se hacen los que están trabajando y no están haciendo nada. Porque la economía de Cuba cada día va más para el piso. No hay industria. No hay ni cañaverales. Una tierra tan productora, así que produce. No hay nada. Porque lo único que han hecho ha sido eso. Destruir. Más nada. Lo único que han hecho es destruir. No es fácil. No es fácil. Así mismo. Así mismo, Pérez. No hay otra opción. Lo que no se puede tener por las buenas, se tiene que tener por las malas. Se tiene que tener por las malas. Y si lo digo, si no hay para el pueblo, no puede haber para ellos. Si no hay para los de nosotros, no puede haber para los de ellos. Ay, mis amores. Ojalá que el sin casa y todo lo que le suban a ellos, vean esta directa. Tenemos que seguir trabajando fuertes. Tenemos que seguir, seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Tenemos que lograr que donde ellos se paren, nadie los escuche. Tenemos que lograr que donde ellos se paren, las personas, los ushen, le digan asesinos. Tenemos que lograrlo. Tenemos que lograr que el mundo le dé la espalda, que el mundo diga asesinos. Tenemos que lograrlo. Tenemos que lograr eso, mis amores. Porque si para nuestro pueblo no hay paz, para ellos tampoco puede haber paz. Si mi pueblo llora, ellos también tienen que llorar. Así mismo ahora tienen que pagarle billones a los chinos. Yo no sé. Y esta gente de allá de Europa no aceptaron la apelación. Están en un péndulo. Yo no sé ustedes, la marcha es mía. La marcha es mía. Vamos a repartirnoslo. Porque no es fácil. No es fácil, mis amores. Nada, mis amores. Hay que seguirle dando duro a la dictadura. Hay que seguir abriéndole los ojos al pueblo. No nos podemos cansar por muchos defraudados que nos sentamos. No podemos. Tenemos que seguir. Ah, mira, dice Iván que quiero un bet. Yo quiero la marcha. Sí, 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 sí. Yo quiero la marcha. Yo quiero la marcha. Porque no es fácil. No es fácil. Hace falta ver que se repartan para el momento exacto. Tenerlos a todos. No, pero yo... Yeleni, yo lo dije primero. Tenerlos a todos ya para cada uno. Si son una pila, son una pila. Ahí, ahí, ellos. Están los represores, están los lamebotas, están los de los CDR. Hay cantidad. Hay cantidad. ¿Entiendes? Hay cantidad. Así que... Vamos a ir con todo. Vamos a ir con todo y no sentirnos defraudados por nuestro pueblo. Vamos a seguir impulsando. que esto es como una locomotora cuando se le enganchan los vagones. ¿Verdad? Esto es una locomotora que tiene que echar a andar para que podamos poner todos los vagones en un mismo orden. ¿Verdad, mis amores? Vamos a... Exactamente. Limpiando mar... Muchacha, tenemos que verlo así, limpiando mar... ¡Uh! Tenemos que verlo en el piso. Sí, tenemos que tenerlo así. Tenemos que tenerlo en la celda. Tenemos que tenerlo 24 horas sin corriente comiéndose la comida. Podría, tenemos, tenemos. Dios no tiene que dar esa oportunidad. ¿Cómo no? Sí, sí. Ellos van a construir... Exactamente, Olga. Ellos van a construir lo que destruyeron. Sí, 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 sí. Ellos van a convertirse en eso. ¿Verdad? Pero tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes. Tenemos que... Debemos de ser constantes. Debemos... De... Concientizar... Que debe haber unión. Debemos... De respetarnos. Debemos... De no prestar oídos... A cosas... Negativas. ¿Verdad? Porque eso es lo que hacen ellos. Disvirtuarnos. Echarnos a fajar. Para ellos seguir ganando terreno. Y no debemos... No debemos caer en ese juego. Porque de nosotros... También... Depende la libertad de Cuba. Si nos fajamos... Si nos buscamos problemas... Si estamos en esa historia... Los de ahí adentro... Se distraen. Y acuérdense que ellos son como los niños adoptados de nosotros. Ese pueblo... Que nos necesita. Si nos necesita. Yo amo a mi pueblo. Como ustedes también aman a nuestro pueblo. Hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. Nada mis amores. Pasé por aquí. Ustedes saben. Quería estar un ratico con ustedes. Pero nada. Aquí están. Bendiciones a todos ustedes. Estoy enferma. Para los que no lo saben. Estoy con la columna mala de nuevo. Es lógico. Es de esperar. El tema de... De mucho tiempo. De travesía. Que me duele mucho también. Porque Marisol está pasando... La travesía. Y todas aquellas personas que han pasado travesía saben... Qué cosa es eso. Desde aquí hago un llamado. No solamente por la libertad de los presos políticos. Que también... Siempre lo hago. A todas aquellas personas... Que puedan ayudar. A esos hermanos que están varados. Que lo ayuden. No somos inservibles... Cuando salimos. No somos inservibles... Cuando se tiene que tomar la decisión... O tu vida... O irte. No formamos a ser parte de él. Ser inservibles. Porque no somos desechables. Hace falta que alguien se ponga en la mano en su pecho. Y trate de ayudar. Y trate de ayudar. ¿Me entienden? Porque... Le estamos pidiendo unión al pueblo. Pero estamos dejando a los hermanos tirados. A los hermanos. A los hermanos que realmente... Han luchado allá adentro. A los hermanos que realmente... Han dado todo allá adentro. ¿Por qué me pregunto yo? Me pregunto yo. ¿Por qué? ¿Por qué seguir castigando... A una persona... Que tuvo que salir? Porque los iban a matar. Aquí nadie quiere que los maten. ¿Por qué tienen que ser castigados? Si bastante han sufrido... Dentro de la dictadura. Entonces hay que... Hacer llegar... Hacer un llamado por esos hermanos que están allí. Marisol Peña anda con una niña. Y es triste, caballero. Eugenio, no sé. No sé realmente si han hecho cuenta. Pero más allá de las cuentas... Que es muy necesario también. Porque yo estuve en esa posición. Hacer un llamado. Alzar la voz. Para que esas personas que tienen... No son... De agencias, como me dijeron a mí. ¿Entiendes? Pero sí pueden tocar puertas. Tun, tun, tun. Para... Poder ayudar a esos hermanos. Para que le den por lo menos un asilo. Vaya, por lo menos... Que se percapen que andan con una niña. Que están en riesgo. Es triste. Es triste ser emigrante así, de esa forma. Yo pasé. Yo lo pasé. Y me duele. Pero más me duele... Cuando te dan la espalda. Pero Marisol... Dios contigo. Dios contigo. Y nosotros que somos tus hermanos. Que somos los que no te abandonan. ¿Entiendes? Dios contigo y tu familia. Y tu niña. Y vamos a seguir alzando la voz. Sí. Porque usted... En Cuba demostró. Usted en Cuba demostró. ¿Y cómo? ¿Por qué? Me pregunto. Si... Miren, los ESPCC se unen. Los ESPCC se unen. Y mandan a los suyos para acá. Porque entonces nosotros no. Porque nosotros vamos a actuar como no actúan ellos. Porque ellos no actúan así. Ellos no le dan la espalda a los suyos. Ellos lo ponen donde ellos quieren ponerlo. ¿Viste? Y sin embargo... Nosotros... Le damos la mano mientras está recibiendo palo. Y cuando necesitan... Le damos pasta. No digo que son ustedes. No digo que son ustedes. Son los congresistas. Los que dicen... Que luchan por las libertades. Los que dicen... Que luchan por los derechos humanos. Demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Por favor, se lo pido. Ayúdenla. Ayúdenla que llegue. Ayúdenla que no tenga que estar... Tres, ni cuatro, ni cinco meses... Varada, ni tirada. Ayúdenla. Ella lo merece. Y su niña lo merece. Su niña también ha sido víctima de represión. No es tenerlos ahí adentro pasando vicisitudes. No es verlo como un número más para una cuenta en los bolsillos de ellos. Es verlo como un ser humano. Es verlo como una familia luchadora. Es verlo como una familia valiente. Pero que tuvieron que salir. Entonces, vamos a ver si nos ponemos la mano en el corazón. Y esos que tienen el poderío, que se dicen ser defensores de los derechos humanos, ayudan aunque sea esa familia. Ayúdenme. Aunque sea esa familia. Muestren un poquitico de empatía. Muéstrenlo. Por esa familia. Mira a la familia Miranda Leyva. No es fácil. Mira al hermano Boris. Mira a los hermanos que están allá adentro en Cuba. Pasándola de Caín. No es fácil. Nada, mis amores. Vamos a hacer algo bien fuerte. Para ver si. Algunos. De los defensores de derechos humanos. Se ponen la mano en el corazón. Disculpen. Y ayuden. A la familia. Marisol. Verdad. Vamos a ver. Si nos ponemos las manos en el corazón. Y los dedos. En el teléfono. Para seguir gritando. Por. Ferrer. Por el sorbo. Por Luis Manuel. Por todos esos presos que están ahí. Porque esto es unión. Esto es unión. Mi amor. Ya tengo que dejarlo. Me duele mucho la espalda. Y ya tengo que ponerme en posición horizontal. Nada. Quise estar aquí con ustedes. Como siempre. Porque siempre he dicho. Que así tenga mi último aliento de vida. Siempre voy a estar aquí con ustedes. Los amo. Los quiero con el alma. Pero ya no doy más del dolor de la espalda. Libertad para mi patria. Libertad para los presos políticos. Libertad para todas aquellas personas que sientan y quieran la libertad. Libertad. Libertad y libertad. Libertad que se abran las celdas. Abajo la dictadura. Abajo puesto a dedo. Abajo la dictadura castrista. Abajo todos los lamegotas. Abajo todos aquellos que están a favor del comunismo. Los quiero. Bendiciones y nada. Aquí está Ariadna Benarrubio. Sin pelos en la lengua. Para seguir. ¿Verdad? Porque esto. Si es resistencia. Esto. Ustedes saben que cosa es. Unidad. Tenemos que unirnos. Patria y vida. Los amo. Los quiero. Chao.